Bienvenidos a la verdadera fiesta, ¡Viva la fiesta! Con ustedes, Daniela Cardone. Buenas noches país, buenas noches Argentina, buenas noches, bienvenidos a Viva la fiesta. Le contamos a la gente que la ropa es de Ricky Sarkhani y la silicona es de Dr. Pizano. Muy bien, vamos a presentar ya a nuestros invitados de hoy. La participante número uno es una eminencia del modelaje, es brasilera, pero se siente más argentina que la fragata Libertad. Le damos la bienvenida a Anamá Ferreira. Cómplice nuestro, Anamá. Hola mi amor, bienvenida. La participante número dos es tan dulce como un caramelo y desde que llegó a la pantalla chica se ha hecho querer a lo grande. Canta, baile, hace maravales con cinco pelotas. Con ustedes, Cecilia Caramelito. ¡Qué risa! Caramelito también compleja. Hola Diosa, adelante. Y la participante número tres, Gisela Barreto. ¡No! ¡Qué tal! Caramelito, ¿cómo estás mi amor? Encantada, adelante. ¿Y los chiquis? Vamos con los chiquis. En el equipo de los varones tenemos a tres campeones de la carcajada. Tres genios de la risa que con su buen humor han cambiado la historia de la televisión argentina. Desde José María, Freddy y Sallo del show de video más. Vamos a explotar el globo, porque así es el primer juego. ¿Están dispuestas? ¿Aplotar el globo? Así es. Mataron, ¿eh? Es bien hot, bien caliente. ¿Preparaditos? Les cuento de qué va. Acá van a pasar las tres parejas y tendrán tres situaciones diferentes para explotar el globo. Van a tener que hacerlo. Pelvis con cola. Pelvis con pelvis. Y cola con pelvis. Empezamos. Pelvis con cola. Cola, pelvis. Vamos. Tiempo, ya. Tiempo. Ven, pero ven para afuera. Pelvis con pelvis. Pelvis con pelvis. No, pelvis con pelvis. Pelvis con pelvis. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Qué chiquis! Y ahora... Y ahora cola se sienta con... Pelvis. Fájate de costadito. Dale, dale, que lo sienta. Dale, dale. Vamos con las manos. Vamos, chicos. Bueno. Bien. ¿Y cuánto? Tiempo, tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Tiempo. Ah, explotó. Explotó, nene. Ah, ¿cuánto? Cuarenta segundos. Muy bien. Hasta ahora son los ganadores. Bien. ¿Qué se ganaron entonces? Se ganaron un sillón masajeador y para que te relajes, dos mil dólares. Siempre ahí apretaste un poquito, eh. Un poco, un poquito, bastante. Y continuamos en Viva la Fiesta. Ahora sí. Vamos con las sombras chinescas. Van a tener que adivinar los títulos de programas de televisión. Que van a ser representados por dos participantes de cada equipo. ¿Ok? En este caso, detrás del biombo, en estas sombras chinescas, van a pasar el señor Freddy y la señora Anama. Hacer la sombra. Exactamente. Van a representar los programas de televisión, los títulos. Y aquí va a adivinar el señor José María y Gisela. Preparados, tiempo. Adivina José María primero. ¿Qué es eso? ¡Poro, moro! ¡Ci, perfecto! ¡Bravo! Eso era, poro, moro. ¡Vale! ¡Vamos! Vamos con Cicela. Vamos con Cicela. Ah, perfecto. Programa infantil. ¡Primera, vamos! ¡Tiempo! ¡Ya! Programa infantil. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¡No! ¡Infantil! ¡Infantil! Pero eso, infantil no tiene nada. Dale, es fácil. ¡Llevo todo tiempo! ¡Tiempo! ¿Y? No sé, no, que no son los curros, pero es muy infantil así. ¡El agujerito sin fin! ¡No! ¡No, divino! ¡Sigue ganando los varones! ¡Era re fácil! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Va! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Ay, cómo se llama! ¿Preguntan cuántas palabras? ¡Ay, piste, ahí! ¡Ay, piste! ¡Ay, piste! ¡Ay, piste! José María, a ver cuál es. ¡Festilindo! ¡Correcto! ¡Cualquiera! ¡Tres! ¡Lindo! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Acero! Sí, señora. ¡Preparados! ¡Tiempo! ¡Ya! Una palabra. Uno. ¿Cuántas palabras tiene el... Una. El... Una. Claro. ¿Qué hace? No, no. Los globos están... No, qué es problema, los globos están de fiesta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Chiquitita! ¡No! ¡Más claro! ¡Más claro, échale agua! ¡Y tiempo! ¡Josemaría! ¿Cómo sacas José María esa? ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Cling! ¡Cling! ¡La City Portenia! ¡No me digas! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, oye! ¡Cómo me... ¡Pulgas en el 7! ¡Correcto! ¡Vale! ¡Qué bueno! Bueno, vamos con la última. ¡Y tiempo! ¡Ya! No, ¿esto qué es? ¡No, no! ¿Qué hace? ¡No, es un horrore! ¡Está loco! ¡No! ¡Sí, yo no lo sé! ¡Sí, yo no lo sé! ¡La peineta! ¡La peineta! ¡Por favor, concentrate! ¡Giselle, sale! ¡Es siempre terrible! ¡Tiempo, viejo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Bosque chocolate! ¡Ganó! ¡Ganaron! ¡Sí, chicos, ganaron! ¡Sí, chicos, ganaron! ¡Una licuadora, una plancha, un secador de pelo, una multiplexadora, una jugadora, una jugadora, una jugadora, una cubetera y una freidora! ¡Ahora viene el juego del fruto prohibido! ¿Qué se van a ganar acá? ¡Una supercomputadora con 35 años de internet gratis! ¡35! ¡Qué bueno! Bueno, acá va a pasar un participante de cada equipo, le vamos a vender los ojos y en el menor tiempo posible tienen que lograr morder las manzanitas. El que logra hacerlo, entonces se va a llevar la computadora. ¿Quién auspicia este programa? Verdurerías Tito. ¡Muy bien! ¡Preparados y tiempo! ¡No te puedo! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Virenme, chicos, vienenme! ¡Derecho, derecho! ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Uh! ¡Guarda! ¡Vamos, vamos, que vamos, vamos, que podemos! ¡Acágan por una! ¡Por una, por una! ¡Una manzana! ¡Vamos, que se viene la manzana! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, culado! ¡Vamos, que va el mordisco! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí ya mordió una! ¡Dale! ¡Ahí bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya falta poco! ¡Falta poco! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Acá hay una! ¡Acá tengo una! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Es la otra manzana! ¡Dale, dale! ¡Ya terminamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Este termina el tiempo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¿Quién ganó? ¡Vamos! ¡Ahí sí quiero decirle! ¡Le dio un beso! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me quiso morder! ¡No, en serio! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Pero no me gusta! ¡Me está faltando repito! ¡¿Qué no te gusta? ¡En serio! ¡Sos baboso! ¿Qué? ¡Sos baboso! ¡Es un baboso! ¡Es un baboso! ¡En viva la fiesta! Seguimos más que hot. Y ahora con el juego del repechaje. Acá van a tener que en 10 segundos deberán enumerar la mayor cantidad de palabras referentes a un determinado tema. Por ejemplo, en el equipo de los hombres va a pasar José María y va a tener que enumerar escritores de la literatura universal. En 10 segundos, la mayor cantidad. Y el equipo de las mujeres, Cecilia, Gisela, perdón, la tengo, Cecilia, Gisela, va a tener que enumerar actores y actrices argentinas. Vamos a comenzar con Gisela. Preparados, tiempo ya. Pablo Charri, Nancy Duplá, Luisina Brando, Rodolfo Orrani, Karibel Medina, Norma Leandro, Alfredo Alcón. Bien. ¿Seguimos? Sí, 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 dale. Sí, 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 dale. Vamos. Sí, 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 tiempo. Esperá, se me va. Un año. Ay. Son siete respuestas correctas. Siete. Siete. Muy bien, ahora José María, escritores de la literatura universal. Preparados, tiempo ya. Ya. Borja, Bío Casales, Becker, Gásería, Saturnes, Son Vivas, Pablo Cuartucci, Sábato, Domingo, Leo Montero, Silvina Luna, Roberto Parra, Kafka, El Changonieto, Moneta, Vergara Neumann, Amado Nermo, Ponce de León, Sotomayor, Camilo Sesto, Alampo, Julio Verne. Muy bien. ¡Woo! ¿Cuántos? Dieciséis respuestas correctas. ¡Vamos! Perdón. Dani, dijo... ¡Vamos! ¿Qué? Camilo Sesto. ¿Qué dijiste? Un montón de... Silvina Luna, cualquier cosa. No, le pifí en una, ¿eh? ¿En varias? ¿Eh? En una dije una barrabasada, me parece que... ¿En dos o tres dijo cualquier cosa? Sí, uno más. Uno no era escritor. No eran varias. A ver... No, uno no era escritor, uno no era escritor. A ver... ¿Pero, a ver... ¿Por qué no pedimos entonces...? A ver, por favor... Sí, por favor, señor director, me pone la cinta. Sí. Borges, Bío Casales, Becker, Coelho, Neruda, García Márquez, Kafka, Xexper, Sábato, Cervantes, Jacinto Benavente, Amado Nervo, Cindy Yeldo, Nostifiquín, García Lorca, José Hernández, Mario Benedetti, Galán Pau, Julio Verne. Correcto. ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Qué se ganaron? A ver, ¿qué se ganó? El televisor 34 pulgadas y el loco loco de regalo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Qué buscés? ¡Voy a te lo juro que no caminó Sesto, Silvina Luna! ¡Qué tonta la cucha! No, 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 ¿sabés? No, 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 no. Amado Nervo, ¿no, Camilo Sesto? Amado Nervo. Amado Nervo es uno, pero Camilo Sesto es otro. Te lo juro, en serio, yo lo escuché. Guía a su pareja es el juego. El objetivo es ir a apagar la velita. Vamos a comenzar preparados. Ah, bueno. ¡Tiempo! Bueno, un pasito hacia adelante, de 20 centímetros más o menos. Mové, mové los pies, dale, para adelante, dale, otro paso más, dale, otro paso más. Ahí está, caíste. Bueno, ahora a la izquierda, a la izquierda que tiene la banana, a la izquierda. ¡A la izquierda! Dale, agarra la banana, dale, 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 que se va el tiempo, dale. ¡Perala! ¡Perala, dale, dale! Ahí, no me haces el morricón. Ya está, ya está, ya está, listo, dale. Ahora para adelante es tuyo, para adelante es tuyo. Dale, ahí no va a frenar, hasta la derecha, salta, salta, levanta el pie. Ahí está, dale, ahí tenés los huevos. Dale, derecho, dale, que no llegamos, la p*** madre, dale. Agarra los huevos, agarra los huevos, dale, mordelo. Ahora a la izquierda, a la izquierda, dale, apurate, dale, a la izquierda, dale, dale. Agachate, dale, agachate ahí. Dale, ahí pasa, dale, 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 pasa, dale. Sopla la vela que la tenés adelante. Empezá a soplar, 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 que se termine el tiempo. Sopla la p*** madre, soplá. Sopla la vela, negra. Sopla la vela. Pará, 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 pará. Pero tenés que soplar la vela, ¿por qué te clavás cuando llegás ahí? Sopla la vela y que baja el tiempo de ellos. Te clavás ahí, estamos con los segundos contados. Me está apurando aquel, soplá la vela rápido. Ven querés que me quede sin garganta para explicarte, por Dios. Oh, pero dejáme de joder, boludo. Pero vos escuchaste la guía que le hice, imposible errarle, nego. Imposible. Pero no lo hizo como el Dan, lo hizo porque es imitada, boludo. Pero no la podés tratar así. Oh, mierda. Se perdieron la moto de agua. Sí, pero pará, 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 pará. No, 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 pero el Yayo, yo sí. No, no, no es nada, yo te digo algo, ni Yayo, ni José María, ni nada. Yo te pido por favor, te pido por favor que me trates bien, porque yo vengo a jugar acá, ¿entendés? No vengo a que me grites de esa forma. Está bien, ahora que está aclarado, te pido por favor. ¿Querés ganar la moto? Te vas a ganar la moto. Voy a hacer todo lo posible, pero no seas mala onda, no me gusta. Perdón, perdón. Tiempo. Dale, un pasito, un pasito bello y adelante mi bichito de luz, ve, ve, ve. Ahora gira, ahí, muy bien, sigue derechito, sigue derechito. Ahí va mi celito raso, estucado. A tu izquierda, a tu izquierda, tienes el producto, el endocarpio de las zonas tropicales. Con el espacio de humedad, sí, pélala, 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 pélala y tradúcela en tu orificio vocal, que es el iniciador del sistema digestivo. Ya está. Entonces ahora ve para adelante, para adelante, para adelante, ahí va, ahí va, muy bien. Ahora levanta uno de tus piesillos, levanta uno de tus piesillos y pásalo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora a tu derecha, empieza a manotear que tienes el producto, ahí está, Llemoso, ahí está. Muy bien, ahora ve, ve a tu izquierda, tu izquierda, trasládate a tu izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Agáchate ahora, agáchate, muy bien, ahí va mi bracita de salamanca. ¿Más? Agáchate más, agáchate más, que adelante ya tienes el cilindro ceroso que envuelve la llama. Empezá a soplar. Sigo. ¡Apagá la vela que se pará! ¡Apagá la vela! ¡Adelante tuyo, apagá la vela! ¡Apagá la vela! ¡Está loco! ¡Apagá la vela, la c*** de mi madre! Te pido, por favor, basta. Sopla. Sopla la vela. Es por tiempo, estos dos segundos que pierda. Nos ganan ellos. Sopla la vela. Te tenés que parar adelante y sopla la vela. Echale un gallo, no sé qué, pero apagála. Que es la finalización. ¡Sopla la vela y apagá la vela! ¡A la c*** de mi madre que lo paga! Bueno, pará. Ya está, vas, cariño. Dame un vaso de agua. No, no, no. Un vaso de agua puede ser. Dame un vaso de agua. O hay cosas que... Tienen esto, por ejemplo. Tienen premios, tienen premios. Tienen premios, tienen premios. Ah, ¿qué dicen eso? ¿Se da el premio? No, el premio. ¿Se lo llama el premio? No, no, no. No, no, no. ¿Se lo llama el premio? No, no, no. No, 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 no. ¿Entendés? Tenemos nosotros. Si yo no soy el autor de Viva la Fiesta. No, no, no. ¿Vos te pensás que yo me llamo Alberto Viva la Fiesta? Yo tengo que ver. Yo no hago la regla de juego. Yo no pongo una vela ahí para que la sofre. Yo no pongo una manzana acá para que la muerda. No, 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 no se haga responsable a nosotros. Yo la verdad, Daniela, no entiendo, no entiendo cómo vos hiciste un programa de televisión con esta producción de cuarta. De cuarta. De cuarta. Terrible. La verdad, no lo puedo creer. Daniela Cardone, que cuando firmó su contrato le dijeron que le iban a pagar por su capacidad. Con esa miseria no le alcanza para nada. Sigue laburando. Sigue laburando, tenaz. Me pongo nervioso al pedo. Me pongo nervioso al pedo. Porque no tendría que ponerme nervioso yo. Estamos todos laburando, remando para que este programa de morondanga salga al aire. ¿Eh? O te pensás que a Ana Más Ferreira le causa gracia estar acá. Profesional, hermosa como es ella. Modelo, tiene escuela de modelo. Una dulzura. Miren la hermosura de ser humano. Ahora no te llegues a levantar a las 7 de la mañana y tenerla al lado porque te morís. Pero labura. A Caramelito. Se sigue a Carrizo. Caramelito. Pero ustedes se piensa que yo nunca te compro como chico a mi. Porque vos Carrito o Baná como chico suyo. Así porque sí. Se tuvo que voltear medio canal mínimo para tirar. O sea que no lo hace cualquiera, ¿eh? No lo hace cualquiera. Eso es un mérito. Eso es un mérito. Entonces tengan un poco de respeto, viejo. Tengan un poco de respeto. Yo no puedo estar enojándome gratuitamente por cosas que no tengo que enojarme. ¿Por qué me tengo que enojar? ¿Por qué me tengo que calentar? Si me pudo decir tranquilamente a Cicera Barreto más relajado que esto es una joda para video match. Esto es una joda para mi. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy amor! ¡Mi amor! ¡No la cara que mira! ¡Ay, le transpiro la mano! ¡Estás bueno! Le saludo a Marcelito Tinelli. Marcelito Tinelli, te mando un beso gigante, pero me hiciste pasar las de Caín, te lo juro. ¡Un aplauso!